Paparruchas, nada más. No quiero pensar en ello. ¿Qué estúpida y pesada broma es esta? ¿Quién eres tú que te disfrazas de fantasma? Scrooge, atiende. Es muy importante lo que te tengo que decir, y dispongo de poco tiempo para hacerme visible. Un momento. Yo te conozco. ¡Eres Marley! Pero eres un espectro, un espíritu. Claro, Scrooge. Fui tu socio de negocios, Jacob Marley. Morí hace años, pero ahora soy un alma infeliz que vaga por el mundo por todo el mal que hice. ¿Qué dices, Marley? Tuviste una gran vida. Fuiste un gran hombre de negocios, como yo. Y juntos ganamos mucho dinero. Ese fue el problema, Scrooge. La ambición. Por ella dejaron de importarme las personas a las que hice daño. Mi vida consistía en engañar a los demás. Y ahora me doy cuenta de que siempre fui un ser infeliz. Morí completamente solo. Escúchame, Scrooge. Tú aún estás a tiempo de cambiar. Por eso estoy aquí. Recibirás la visita de tres espíritus, que anunciarán su llegada con tres campanadas. Yo, yo preferiría no verlos. Sé valiente. Ellos te mostrarán cómo es tu vida. Sin su visita, no podrás evitar la senda que yo he seguido. Y te verás al final como yo. Como un fantasma que vaga por el mundo sin descanso. Yo cargad con las cadenas con las que me hacé en vida. No pierdas esta oportunidad. No la desaproveches. No volverás a tener una ocasión como esta. Siempre fuiste un buen amigo mío. Adiós, Jacob. Scrooge se quedó dormido esperando que sonaran aquellas misteriosas campanas que anunciarían la llegada de los espíritus. Una. Dos. Tres. Tres. ¿Sois, señora, el espíritu cuya venida me han predicho? Lo soy. Soy el espectro de la Navidad pasada. Te llevaré sin que salgamos de aquí a lugares del pasado que te resultarán familiares. Ven, acércate a mí. Mira al frente y revive tu vida pretérita. ¿Estamos viajando? Sí, este camino me resulta muy conocido. Llevo al colegio en el que estuve interno tantos años. ¿Sabes? Estaba solo. Alejado de mis padres. Y sin la compañía de mi hermana. La persona que más quería. Lo sé. ¿Ves lo mismo que yo? Veo a un niño leyendo en un rincón. Está solo. Y triste. Mira y lo comprenderás. Solo en tu interior verás. Como un día o algo más. Un corazón dorido en aquella Navidad. Este niño solo está. Con nadie compartirá. Sus lágrimas derramará. Un corazón dorido en aquella Navidad. Un corazón dorido. Lee el libro que más me gustaba de pequeño Calla, Scrooge Parece que quiere hablarte ¿Te acuerdas? Era nochebuena En el colegio Los demás niños del internado Parecían felices Decían que era la mejor época del año Yo no lo entendía Todos se marchaban a sus casas Con sus padres Con su familia Sin embargo Yo permanecía allí En el colegio Solo Solo con mis libros de lectura Sin un muñeco de nieve a la entrada de la casa Sin cuentos Sin estrella en el árbol Sin árbol ¿Te acuerdas? Esta era mi Navidad Nuestra Navidad Necesito que estos días pasen cuanto antes Si esto es el espíritu navideño No me gusta No quiero sentirlo No quiero ver esto más Vámonos de una vez, por favor Espera Aún no hemos terminado Debes ver algo más El fantasma llevó a Scrooge unos años hacia adelante Para que pudiera verse cuando ya era un joven En un momento en que su vida cambiaría para siempre No lo entiendo, Elizabeth ¿Por qué no quieres casarte conmigo? ¿Nos queremos? Estoy seguro de que seremos felices Además, entre los dos formaremos una familia que será envidiada por todos Sé que me quieres, Scrooge Pero hay algo que quieres más que a mí El dinero El dinero es lo más importante que hay en tu vida Tal vez ahora no te des cuenta Pero sé que dentro de un tiempo Lo que ahora es tu pasión Se convertirá en una obsesión irrenunciable Y entonces Entonces Nuestro amor comenzará a desvanecerse Hasta caer en el olvido para siempre Y yo no te importaré No digas eso, Elizabeth ¿Qué tiene de malo pensar en el dinero? Solo lucho por tener un porvenir seguro para los dos Para nuestros futuros hijos Solo eso ¿Qué hay de malo en ello? Los dos sellamos un pacto de amor cuando éramos pobres Nos conformábamos con serlo hasta que con nuestro trabajo Cambiara nuestra fortuna Ya no somos pobres Pero tú has cambiado Antes eras otro hombre Entonces era un crío Sin embargo Yo soy la misma La misma que prometía felicidad cuando nuestro corazón era uno solo Ahora mi corazón está lleno de tristeza Te libero de nuestro pacto De nuestro compromiso Quizá ahora te duela Pero en poco tiempo despreciarás mi recuerdo Ojalá seas feliz En esa vida que has escogido Es verdad Perdí a la mujer de mi vida Fui un idiota Espíritu, no me enseñes más Llévame a casa El amor de mi vida